Un misterioso mensaje publicado en las redes sociales de Jenny Rivera revivió las teorías de que la diva de la banda está viva. En la publicación aparece un 2022 en un fondo negro, lo que podría anunciar proyectos inéditos de Jenny, tal como ocurrió en 2019 cuando la familia compartió una canción inédita hallada de forma fortuita. Jenny Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 tras desplomarse la avioneta en la que viajaba ella y algunos de sus colaboradores, luego de salir de Monterrey a las 3.15 horas con destino al aeropuerto de Toluca, luego de un concierto. A una década de ese trágico accidente que le arrebató la vida, los fans quedaron boquiabiertos con la publicación inusual en las redes sociales de la cantante y especularon que la imagen podría representar una sorpresa. Usuarios de Twitter compartieron sus impresiones al respecto, algunos comenzaron con especulaciones sobre una posible resurrección, otros tantos aseguraron que la intérprete de Querida Socia se encuentra viva por el misterioso mensaje. En Facebook, la misma imagen acumuló miles de reacciones y ha desatado comentarios similares. La gran mayoría se refieren a que la gran señora regresará con material nuevo. De igual forma, existe mucha incertidumbre sobre la razón que llevó a reactivar las cuentas de la cantante.